¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de tutoriales Shaya. Estamos entrando aquí con nuestro maguito archipirón. Disculpad si escucháis un poco el ruido y de fondo del ventilador, pero es que hace un montón de calor. Y está el pobre portátil, vamos, a tope. Bueno, pues estamos aquí con chipirón. Recordad que ya somos nivel 20 y no sé si podremos activar la web o nos faltará un nivel. Vamos a comprobarlo. Sí, nos faltará un nivelito aquí. Bueno, pues vamos a subir a nivel 21. Lo que no me queda son piedritas. Vamos a ver qué tal. Subimos por aquí. Son amarillos los zorritos. A ver cuánto nos da un solo zorrito. Vale, nos da 0,6. Tendremos que matar unos pocos. Y si no, nos irá un poquito más adelante. A ver. Yo creo que ya aguanto la tanqueada. Sí, sin problema. Lo único es que me van a salir más provisiones de arroz, que no quiero. En el banco creo que tengo alguna piedrita de experiencia. Si no veis mucha gente en el game es que es la 1 y 50 de aquí del juego, horario del servidor. Que aquí en España es por la mañana. Eso ahora mismo. Bueno, en Canarias las 10 menos 10 de la mañana. Vamos a ponernos un heladito aquí de esto. Y así lo matamos un poquito más rápido. Bueno, no sé si habéis visto que también he comenzado una nueva serie en Furia. Porque los amigos de allí de Furia, claro, yo no he grabado mucho por allí. Entonces quiero empezar una nueva serie para ellos también, claro. Para los que les guste el lado Furia. Ahí está. Vale, bueno, 13%. Vamos, más o menos, vamos rápido. ¡Guau, qué calor! Vale, pues a nivel 21 ya podremos ir. Lo que sí, creo que voy a ir a ver si me toca alguna esencia de bruja. Aunque esos bichos todavía los veo... Los veo en rojo, creo. Por eso quería quedarme por aquí. Que después, de todas formas, vamos a tener que ir allí a matar y conseguir más esencia de bruja. Me están tocando un montón de provisión de arroz. Esencia de bruja tenía alguna aquí ya. Sí, tenía 7. Necesitaría para que me llenan el guante heroico. Necesito por lo menos 12. Me ha quedado uno vivo todavía. Siempre se ha quedado uno. Vale, 23%. No, 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 no. Ahí estamos. 27%. Nuestros maguitos chipirón. A ver si algún día se hace grande y poderoso. 30%. Ok, 30%. Espera que se... Que se recargue un poquito. Que se recargue un poquito la vida. dentro de poco chicos comenzaré a hacer más directo más stream de mi canal de Twitch para los que no sepan cuál es el canal lo dejaré aquí en la descripción pero vamos el usuario es bokehftv ahí todos los sábados vamos a intentar hacer un directo todos los sábados en Twitch y después a las cuantas horas pues el vídeo ya estará subido a YouTube o al día siguiente como mucho pero si queréis verlo en directo e incluso participar pues los sábados estaremos en Twitch y quiero hacer algo también en Furia a ver si saco un día no sé si van a ser los viernes o ya os avisaré para hacer también directo pero en Furia que no sea solo aquí en Luz los sábados que tenemos el GRB del gremio tutoriales Shaya que por cierto volvimos a entrar ya en el top 30 quedamos en el puesto 25 esta semana ya tenemos nuestros PJ a nivel 30 en fin a ver si termino de preparar el PJ 30 y aunque ya lo tengo prácticamente full lo único que me queda son un encanto y puede que cambie algún lápiz ya veré a ver todavía está la run ahí muérete o sea la kill nivel 23 vale ya veis 42% de experiencia como veis me están soltando un montón de producción de arroz toco un escudito núcleo ánima este lo vamos a guardar también que creo que es un encanto que nos va a servir por las 20-30 vale vamos a llamar aquí las ranas tienen veneno así que no llamaré a mucho como me meta el veneno todavía me quedan 30 minutos de esta runa con los premios gratuitos me están saliendo más runas así que no no tendríamos problemas cuadernos me están saliendo más veo tengo ganas ya de comenzar la quest me voy a hacer por favor no me mate mira aquí conseguimos esencia de bruja también perfecto entonces nos quedamos por aquí de momento ya tenemos 8 nos faltarían 4 más para los guantes esencia de bruja después que más necesitaremos creo que núcleo espíritu si no me acuerdo sin más no recuerdo lo veremos ya cuando nos toque la siguiente misión hace tanto calor que tengo las gargantas secas y eso que estamos a las 10 de la mañana cuando llegue al mediodía carrete a mapos perfecto también nos vale no utiliza otro que no sea solo las magias esas todo ese se murió con un con un brazo ya mismo nos faltará algo de joyería creo que al nivel 18 ya había alguna algo argollas o algo las voy a comprar porque por lo menos me dan algo de de mp y eso tendría que comprar aunque sea alguna joyería esta del npc hasta que podamos comprar una condición la ranita no se quería morir 53% ya me queda nada ese me dio un golpetazo bueno un eco flow por si acaso nucleánima nucleón demoniado carrete lo vamos a poner por aquí también y esto de demoniado no me acuerdo si valía o no lo ponemos aquí de todas formas cuando encontréis un obstáculo vos simplemente saltad y lanzad el hechizo ese naranja ese boss de quest me lanzó el veneno por si acaso que la última antes de desaparecer veneno te quita el doble no puedo juntar tampoco mucho de momento bueno 62% me he tirado otra vez veneno no sé si tengo algo que me quite este veneno probaré esto este cura el delirio este enfermedad este veneno a ver como no la alergia siempre presente bueno chipilón tiene alergia saldorita vamos a comparar la armadura que me ha tocado como veis tiene el mismo poder de defensa y resistencia que el de novato pero claro el de novato aparte nos da 1800 de MP y más vida y más vida porque le metí un lapicito de esos de los que regalaban de vida vamos a intentar una locurita por aquí aquí en el agua aquí en el agua ni saltan ni podemos sentarnos no sé si lo sabíais ahí está ahí está No solo la ola de calor esta, sino que también hay lo que le llaman aquí calima. Y eso es puro polvo que hay en el ambiente. El polvo del desierto, del Sahara. Venga, ya 75% ya casi. Otra ranita por aquí. ¡Ay! Me equivoqué el botón. No me tiraron el veneno. Quería probar esta a ver si... Si me quitaba el veneno, ¿no? La que la quita es la otra, la proximita, otra verde. Pero no todos los venenos los quita. ¡Gracias! 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 aquí tenemos link venenoso también no cae mucho pero mira, en esencia de brujas ya llevo 10 con 2 más ya tengo para la primera quest a lo aguante si no me equivoco la quest se inicia por aquí y si no se inicia aquí se iniciará en Villartuiz así que tendremos que dar un paseito ahora de todas formas tengo que ir a Villartuiz igualmente mira, aquí está el veneno a ver si vale, pues esta próxima me quita el veneno este lo único que no me toca ninguna más eso sí, voy a tener que vender todas las provisiones de arroz y todo eso va a tanquear más para allá que parece que hay más mob y me pegan menos y ya para lo que nos queda que nos queda un 13,1% y ya está 10% me queda recupero un poquito más yo subí las skins el veneno esto puede que me lo suba y el desvío el desvío es que gasta todos los SP y los convierte en MP y hay más otro que no había por aquí ah, este está aquí ahora sí, muérete 95,9% venga, ahí ya subimos el cabalí paseo por al lado suyo pero mi norma totalmente vale, 98,6% ya subimos y empezamos la quest lo recupero un pelín hace poco la hice con con el lucha UM y conseguí todo el set completo parece que no está buggeado por lo menos el de luchador espero que el de mago tampoco si no mandaremos un tiquecillo vale le iba a subir a partir de ahora a partir de ahora dos reds un look y todo lo demás al INT aquí algo nuevo las raíces las mejoramos el rayo el rayo como ya tengo el otro en un momento se va a quedar así vale ok pues nada vamos a empezar la quest provisión de arroz suministro robado si se inicia aquí en Granja Jalde le damos a aceptar aquí es Duster envío el suministro de arroz vale ahora si nos manda a Pulune y ahí es donde creo que nos pide lo de la esencia de bruja así que vamos a ir de camino voy a matar algunos más a ver si me toca alguna esencia de bruja y voy a aprovechar para vender todo esto que me ha tocado por aquí salvaje áspero también no lo vamos a quedar vende todo esto de aquí no vale para nada un montón de cuadernos de hot la esencia de pesadilla creo que no valía había una que también ha otro otro encanto pero no me acuerdo si era la eterna listo pues nada vámonos a ver si conseguimos las dos esencias de bruja que me faltan no ponen un heladito de esto para ir un poquito más rápido no sé si me la daban la rana o era los alakel vamos a matar un poco aquí no me han dado nada así que ninguno de los dos creo que era los alakel no he entonado cuero vamos allá me quedan dos solos a ver si se me quita el veneno de todas formas otro sitio donde cae la esencia de bruja es aquí que hay unos guepardos aquí y en el laguito este creo que también pero donde más he consuelo y he salido conseguí es por aquí no me pengan algo menos pero el veneno me sigue jodiendo ya de momento nada chazo veneno que ya me quiero llevar a la esencia de bruja para no tener que venir otra vez aquí o allí a los guepardos a matar aunque ahora la quest nos va a dar un par de vueltas por la poluna no sé si de la zona rana o no sabe no 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 las vamos a seguir vamos a matar alguno por aquí a ver si no si no me pegan mucho estos de aquí y si no me voy a la guepardo no, esto no era el lago está un poco más adelante me acabo de subir ya voy 12,2 que sepa no hay eventos ni nada hoy una experiencia cuánto me dio de 610 no, no hay eventos el martes si hubo eventos del 50% de experiencia pero no puedes jugar vale esto si cada esencia de bruja tiene que ser estas de aquí las que las dan pero tengo que tener cuidado con esta gente porque esto ya son rojos no no creo que hubiera sido mejor quedarnos allí todavía en el otro rodito lo matamos pero tardamos un montón en matarlo y no nos da tanto drop nada vamos allí a lo guepardo los guepardo los guepardos y unos monitos que hay también por este camino también suelen dar la esencia de bruja los guepardos también los queremos naranja o rojo para esto para esto para esto si me voy a colocar otro heladito de de uva no 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 ah, esto es lo que daba de carne, ah, esto es lo que necesitamos también, carne de corte fino entonces aquí caía más la carne más que la esencia de brujas creo carne de corte fino necesitaremos para la siguiente o una de las siguientes claro, me había caído en eso a ver si puedo tanquear un par de o tres me pegan un montón ah, se murieron pues entonces no esto lo que nos van a dar es esencia de carne de corte fino entonces esencia de brujas nada, vamos a ir donde estábamos que por lo menos nos cayeron algo nos cayó algo de esencia mira, el guepardo de viento entonces con este fuego no tengo que hacer más daño cuatrocientos y pico de crítico espérate que te te da daño a las espinas vamos a ir para allá donde estábamos que más o menos puedo tanquear cuatro o cinco y tenemos más posibilidades de que nos caigan las dos que nos faltan donde está la carne lo vamos a guardar por aquí también no sé si en bodega tendré algo de carne dos minutos de runa mal, mal, mal necesito tener alguna runa simple a ver si me tocan el premio gratuito porque ya gasté el otro día la que conseguí en Mercado Negro me mataron ahí en ruinas y la perdí voy a tanquear esto de aquí no recuerdo si esto también daba esencia o no vamos a hacer una tanqueadita un momento no carne salvaje ahí se quedó un logo donde cree nada nada a ver no había más por aquí así mientras voy aprovechando voy subiendo algo de nivel también nada parece que no que esto no no me da la esencia ya estamos al lado el laguito nada vamos a ver a ver si conseguimos las esencias y de todas formas ya voy casi 30% a ver si el próximo evento de experiencia lo puedo aprovechar con con este PJ con Chipiro porque porque al momento no he podido aprovechar ninguna venta y me sobró la última la esencia pesadilla no quiero esa, quiero la otra de bruja cese de bruja por favor necesito dos solo dos nada no, espera que se pase el veneno también podría comprar la esencia de bruja y todo pero es que si no vaya vídeo no lo suyo es que os enseñe dónde se consiguen las cosas que lo veáis por lo menos el objetivo de esta serie es que veáis un poco la parte pvd del juego esto es en runa ya así que voy a tener que tomar precauciones ahora cuando llegue a no cuando llegue a villar tú y a ver si tengo que pasarme por bodega por banco que diga y coger una runa esencia de pesadilla pero no sigue faltando dos de esencia de brujas a ti te voy a matar aquí si no me descuadra el spot nada bueno, antes conseguí ¿cuántas tenía? tenía 6 sí, conseguí 4 en el en el ratito que estuve antes aquí así que alguna me tiene que salir seguro creo que las leopardas esas de ahí al lado también me dan esencia de bruja nada, de momento nada más bueno, mientras voy leveando no hay problema todo lo que leveemos es bueno porque a partir de ahora el leveo ya se hace más duro no sé si sabéis que los personajes HM y los UM hasta nivel 30 se sube con la misma experiencia pero a partir de nivel 31 ya los UM se necesita más experiencia para subir nada de momento nada y ha bajado un montón la bless no, también no va a hacer falta el carreta blanco y los links venenosos que nos salgan aún no se necesita muchos muchos de ellos nada, nada los carretes a mapos los suelo conseguir aquí los enanos estos de aquí y los links venenosos aquí con las leopardas que por cierto no sé si ya tendré disponible la quest de la montura ahora cuando vayamos a Pulune lo miramos y aprovechamos si ya está disponible agarramos la quest y la vamos haciendo también link venenoso vale en bodega tengo unos cuantos links de arreste también vale carretito a mapos pero a ver yo lo que quiero son dos esencias de brujas dos por lo menos uno de los objetivos del episodio es eso es conseguir los guantes heroicos cuando esté en Villar Tui me voy a comprar también las argollas si son de nivel 18 pues no quiere salir me están trolleando creo me están trolleando porque antes me dieron 4 y ahora no me quieren dar ni uno yo creo que subo de nivel antes de conseguir las dos esencias brujas que no me están trolleando yo creo que subo de nivel 18 que subo de nivel 18 que subo de nivel 18 vamos 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 ahí está solo me dio eso creo que la bled también tiene que que ver con el drop no estoy seguro pero creo que también nada esencia pesadilla pesadilla es esto es una pesadilla que no me salga para la carne de corte fino lo vamos a sufrir también también necesitaremos 12 así nos recuperamos rápido pues parece que en este vídeo me va a tiempo a hacer una sola una sola pues de las cuatro vamos a ir directamente con los alakel vamos a hacer la vueltita esta de antes ahí está una por fin pues me queda una sola una esencia y ya vamos a por los guantes ok ¡Uh! 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 Pues una. Una solo más. Una esencia más. Y nos vamos. ¿Qué llegará? ¿La esencia o el nivel? Está bien, nenito. ¿Qué llegará? ¿Las ranas o los alagueras? Yo creo que son lagartos, pero no estoy seguro. ¿Qué llegará? ¿Qué llegará? No está rana de haber estado por ahí. Otro lin venenoso. ¿Cuánto llevamos ya? 5 lin y 7 carretes. Va. Estamos bien. Así vamos avanzando un montón la quest de la montura también. O sea, que en verdad no hay problema porque todo lo que estamos haciendo nos va a servir para el futuro. Y ya mismo me quedo sin montura. Y nos va a hacer falta. Aunque no me lo voy a poder equipar hasta que tenga nivel 40. A ver. Esto le queda... Hasta el... ¡Oh, Lord! Pues hoy, hoy ya tiene un mes este... este PJ. Hoy caduca la montura. ¡Qué mal! Vamos a recuperar un poquito. Aquí en el agua no nos podemos sentar tampoco para... Para recuperar. Tengo que comprar más ecoflores ahora también. Tengo que comprar varias cositas. No me caiga más pocinas. No me caiga más pocinas. No me caiga más pocinas. No, que ya tengo otro bien inventario lleno. Inventario lleno. Y esto es que no se puede tirar la putada. Sí. Y esto que no se puede tirar. A esta hora está muy tranquilo el servidor. Las botas tátaras. Aquí sí me voy a tener que tomar ecoflot otra vez. Esencia de bruja, por fin. Vámonos. Vámonos. Me quedé nada, 8% de subir de nivel. Bueno. Pues nada, tenemos que ir aquí a Apolune, es en donde está el puertito este de aquí. Apolune, digo, al de Altuis, perdón. Uy, no me vas a ir del tigre este, por favor. Y la juez de la montura vamos a tener que venir aquí a Leopardas también. Y no sé si me pedían 35 leopardas de cada una. Había dos diferentes. 35 de cada, creo que era. Yo creo que por aquí ya, con el macetón. Vale, y vamos a hacer varias cositas. Lo primero, vende todo esto de aquí, toda esta porquería. Hasta aquí. Y ahora ya todo esto. Se tarda un montón en vender por el cartelito, hasta que te sale. Me está de protección, por si vendes algo que no quieres, pero... ...un coñacillo también. Por lo menos algo de oro también vamos consiguiendo. Ya cuando hagamos la épica del 45, ahí ya con las arcanas sí podremos tener un poco más de oro. Si tenemos suerte venderla a 10kk, ya tendremos 200kk. ... Cristalánico no sé si era... Creo que era el núcleo ánima. Era el ítem de encanto, no el cristal. Ya terminamos por aquí. listo y ahora que tenemos aquí, esto es de nivel 24 que no nos interesa 28, hasta el nivel 28 entonces, yo pensaba que era de 18 ahora me fijo una por una, a ver si hay otra, y aquí voy a comprar unas escoflores más 30 más por ahora y esto para el veneno bueno, vamos a por la quest si, ahora una por uno y miramos a ver si tenemos, es que no sé si eran los anillos o algo así, de todas formas, la caja esta de novatos de nivel 25 nos va a dar un un collar, un anillo y un brazalete aunque eso no es mucho, pero bueno tendríamos que comprar un poquito mejor vale, hablamos aquí con Wargamer Ranus sé lo más que pueda hacer tu primera tarea es buscar las cosas más importantes poder derritar eso es vamos a ir a darle a la aquí te pide dos pero vamos a entregar seis seis poder derritar y el poder derritar lo tenemos aquí está hay tres quests repetibles aquí que te dan o etines o un poder que te sube durante 10 minutos algo los está el derritar creo que era este a ver poder derritar esto es exactamente estas quests son repetibles y por dos esencias de bruja te dan o un poder derritar o un etin eso ya como como ves si os falta etines y tenéis un montón de esencias de bruja pues aquí lo podéis conseguir pero vamos a no, espérate derritar entonces no hay la esencia de bruja primero no entonces lo hemos cagado porque esto es lo que me pide entonces es la carne de corte fino ojo bueno entonces cuál era era este no este núcleo roto y era este la esencia de bruja entonces necesitamos carne de corte fino bueno esto ya que estamos aquí o no no lo voy a dejar para para cuando toque esa pues entonces nada hay que conseguir carne de corte fino 12 yo pensaba que era la esencia de bruja primero bueno ya la tenemos ahí para la siguiente no hay problema lo que sí donde voy yo aquí hemos reparado un poquito esto vamos al banco dos horas oh me tocó una de siete días esto toca con los premios gratuitos vale aquí tengo dos horas y dos horas las piedras experiencias las voy a coger también por lo menos una de ellas vale y un segundín lo que no sé es cuánto tiempo llevamos grabando exactamente en este programa no me viene pero bueno antes era las diez menos algo sí creo que llevamos una horiquilla vale pues nada nos vamos a colocar por aquí cerca ya subiremos a nivel 22 ya que estamos voy a mirar en bodega no creo que tenga más carne de corte fino pero por si las moscas no no que si tengo estos carretitos y estos links núcleo y ánima vamos a ponerlo por aquí por si las moscas pero salvaje áspero la nueva gente núcleo ánima por aquí pues no no tengo más carne en el corte fino nada vamos a el resto del vídeo ya lo echamos ahí con los guepardos así nos sale un poquito más de carne y nada ya vamos a subir al siguiente nivel tropeo rojo también todavía esto de aquí los chamanes esto nos suelta el drop para para la cueza oculta de las botas las botas de nivel 30 las botas o el pantalón no sé pero una de las partes del set era bueno por lo menos ya tenemos aquí para otra otra cueza lo que si vamos a necesitar es núcleos rotos también que eso los núcleos rotos no los dan los alakele esto de aquí y nada vamos a echar aquí un ratito ya el resto del vídeo no creo que consigamos ya las 12 pero bueno aunque esto esto ya tarda un poquito más en matarlo a ver si subo de nivel y los mato un poco más rápido mira y ahí está xinxan curito curito está notando lo mismo que yo ahí tiene más nivel tiene ya la épica creo que está buscando el mismo que yo la carne de corte fino uy alá se vinieron tres se morirá antes antes que yo no no joda me morí no me puse la runa tío no no Gracias por ver el video.